Hola a todos, soy Skade y bueno, hoy os traigo un vídeo de un desafío, uy, sale el Skype si, porque tengo que estar Skype conmigo mismo para poder grabar, ya os lo expliqué así que nada, estoy aquí contra CensorGamer y a ver que tal es youtuber os dejaré su canal en la descripción y como estábamos en colisión y no salía, pues hemos dicho pues vamos a hacer un desafío, ya llevamos unos cuantos uno me ganó con Crosmoglop, el otro le dejé a 160 de vida, pero se le cayó el ordenador igualmente me suicide y ahora vamos a ver el último estamos aquí esperando colisión y como no sale nada, pues hacemos desafíos esto por detrás ves por detrás, panda huasta, ni se te ocurre ir por delante cabrona no me llega, no me llega, o sea que no me doy tranca vale, por detrás, muy bien a ver he jugado unas cuantas y ya sé que pega mucho pero se come todos los vértigos del mundo o sea, yo le tiro vértigo y se lo come entero o sea, gasta los 5 pm que tiene eso es un punto a favor punto en contra pega mucho otro punto en contra mucha vida es un sacro no va a tener aquí poca vida bueno y yo le voy a ir pegando poco a poco mierda, que no le he matado 160 lo que va a hacer ahora seguramente aunque tenga aquí ah no, vale se centra en matar la panda yo pensaba que iba a hacer lo de cambiarse a traer y pegarme pero no sabe que no necesito el viajante creo que ya tengo camas para el viajante lo voy a comprar yo creo que voy a correr correr, pero correr, correr lo que viene siendo panda en culo y y corre porque pega mucho y me pongo aquí así ahora hará eso de cambiarse y atraer pero tendrá que acercarse mucho y estará muy cerca de esta zona no vale tiene que ponerse aquí no, tanto ya 1, 2, 3, 4, 5 ah, por una bueno acércate si no te acercas correré correré aún más porque con el panda en culo vale, sí correré mucho placa, placa, placa y corre Zana ah, mira llegas y me pega una absorción pero bueno ahora estoy bueno hostia pero si tiene como el 70% bueno, 70 no 65 me ha pegado mucho ahora no sé cada cuántos turnos es lo de cooperación yo me voy a dar esto por si acaso vale, es cada 3 al siguiente tengo que volver a tirar me tengo que tirar estabilización ¿ves lo que os decía? se come todos los vértigos venga la hostia vale 6 6 al matarla 4 5 6 7 8 creo que sí no vale calculé muy mal lo tiro lo tiro y me estabilizo lo tiro y me estabilizo venga venga chaffer pégale y bájale pm no eso no mola tío chaffer tú antes molabas que te habas pegado en la 1.29 se va a cambiar por mí me va a pegar y lo sé y está al 50% exacto y lo sé pero bueno se me acaba el turno o sea que lo hago ya ahora que opera opera atrae pega un castigo bastante rico me va a pegar es que no tenía que haberme movido una más para arriba gilipollas que estoy estoy gilipollas perdido ahí llego venga pum 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 y corres 9 pm es que tienes que tendría 10 si tuviera el viajante no pero bueno ahora tiene que andarse con cuidado porque pego mucho con esta forma creo que puedo matarle si se da vitalesco no lo mato pero si no se lo da lo mato vale sí sí no te des vitalesco no te des vitalesco no te des vitalesco GG GG pero como una casa porque ahora hago así y pega mucho y pega mucho así que nada hemos al final quedado 2-1 una con crossmoglop bueno en realidad no han sido 2-2 porque ha hecho una con toxina esa rara y con el crossmoglop como está más OP le he ganado después hemos hecho otra con los dos con crossmoglop que me ha ganado de paliza que seguramente lo suba a su canal que ya me lo he dicho y si si ya estaba escrito hostia hostia que se me no pongo bueno que iba a deciros si la de esas dos me ganó después con crossmoglop después hicimos una normal que me ganó por 160 de vida casi nada y después hostia mira colisión y después ya